Durante tres horas, tratando de pensar sobre la escritura, porque es una escritura creativa y vi cómo lo anunciaban, cómo era, si quieres ser creativo, pues lo sabes escribir, o si sabes escribir, pues no puedes ser creativo o algo así. Y entonces quiero que empecemos hablando sobre qué es la escritura literal.